señoras y señores estamos entrando canal arte e historia a la arena del coliseo señoras y señores la emoción única de sentir esta vibración sentirse un gladiador una cosa dificilísima conseguir en estas en estas temporadas un ingreso así privilegiado señoras y señores delante de ustedes les quiero regalar estas breves sensación de sentirse un gladiador observen la grandeza observen el lujo el espectáculo sientan el brivido la emoción y estamos aquí vamos aquí exactamente en la arena del coliseo observen qué espectáculo ser ven a vuestro alrededor cómo es sentirse un gladiador de frente a ustedes 70 mil personas mirándonos en este instante que quiere decir que es único exclusivo en el mundo tener la sensación de estar aquí y esto se los quiero regalar una cosa importante miren de frente que tenemos estos estos puestos que incluso tienen los nombres muy bien escritos esos puestos que son los puestos de la altísima clase e imperial que quiere decir que estos son puestos reservados exclusivamente a los senadores a los grandes ricos y de la altísima clase romana que quiere decir que estos son los privilegiados y como ven clarísimamente los mármoles de que son de mármol blanco de carrara tienen incluso los nombres escritos clarísimamente señoras y señores otra visión importante el hipogeo vamos a ver qué pasa y qué pasaba abajo del coliseo observen aquí en estas callecitas que vemos aquí se observa la grandeza observen aquí abajo aunque no lo crean estaban más de mil esclavos trabajando abajo de estas maderas y se llama el hipogeo observen aquí abajo estas construcciones era para poner los montacargas los ascensores que hacían subir qué cosa los animales las fieras los tigres los leones y miren aquí miren aquí la pasarela esto es un ejemplo claro de lo que vamos a ver miren aquí esto es un ejemplo real de lo que será la pasarela los complejos sistemas que tenían para poder subir los animales y a través de esas compuertecitas subían los tigres las panteras hasta los elefantes observen el sistema complejo impresionante para soportar el peso de la grandiosa arena señores míos estamos hablando de un coliseo que tiene 188 metros de largo por 156 de ancho enorme una arena con una capacidad gigantesca y observen aquí el secreto observen el secreto miren aquí es una cosa única sentirse gladiador o sentirse fiera o sentirse herido o sentirse un espíritu vagante de los tantos miles que hay aquí que murieron en la arena señoras y señores una emoción única que les quiero regalar directamente para mi canal arte e historia los espero muchas gracias coliseo de roma señoras miren qué locura miren qué belleza único en el mundo séptima maravilla del mundo y ahí los despido con este cielo eterno de roma miren qué bien